El cohe cantonal mediante asamblea resolvió reforzar las medidas de seguridad para enfrentar la emergencia sanitaria. Es así que los vehículos que no les corresponde circular de acuerdo al último dígito de placa, no tenga salvo conducto y que se encuentre estacionado en la zona de regenerar, será trasladado con grúa al centro de retención vehicular. Este martes, que correspondía a los dígitos 3 y 4, se observó a los alrededores del parque central, gran cantidad de vehículos estacionados con diferente número, pero con salvo conducto. Especialmente va a haber un control estricto en lo que es las calles principales y van a darse cuenta todos los vehículos, como si no pertenecen al número de circulación el día de hoy, están con salvos conductos pegados sobre el parabris para que se encuentre la gran cantidad de salvo conductos. Este problema lo tenemos sobre la calle Bolívar, sobre la calle Bernardo, sobre la calle Sucre, sobre la José Antonio de Guigur, en que hay grandes conflictos y especialmente en la calle 18 de noviembre la parte comercial. Este lunes se socializó el tema con los dueños de los automotores. Desde el martes, los vehículos que infrinjan serán trasladados al centro de retención vehicular y deberán ser entregados a su dueño una vez terminada la emergencia sanitaria, luego de haber cancelado el valor generado por el número de días que permaneció en el lugar. Entonces, básicamente quedarán ahí un mes, dos meses, de acuerdo a cómo dura la emergencia. La sanción económica ya será posterior cuando tengan que pagar su garage, estar sin movilidad. El jefe de la UCOT, Paola Aguilar, señaló que el 80% de los vehículos que se encuentran en la zona de regenerar son los que pertenecen al sistema financiero, por lo que recordó a la ciudadanía que el salvo conducto debe ser únicamente para lo estipulado. Caso contrario, también serán sancionados. En lo que va del día sábado, domingo y en este lunes que pasó, aproximadamente son 350 citaciones por mal uso del salvo conducto o por salir en el día que no le corresponde. No correrá la sanción en caso de que un vehículo se encuentre estacionado fuera de su vivienda. Esto será comprobado y se dará las facilidades. También se recordó a la ciudadanía que los días sábados y domingos no podrá circular ningún vehículo y está prohibida la movilidad, peatonal. Esto es restrictamente, es para todos la movilidad que se restringe. Única y exclusivamente podrán hacerlos aquellas situaciones de emergencia. Para Mundo Visión, Joana Chamba.